Entonces, de aquí veo, presidente de la asociación 2-3, entonces me llama la atención bastante de usted con los padres, ¿qué es el tribunal? El tribunal en su debido oportunidad le pidió a todos los consules que utilizaran todos estos mecanismos que hemos mencionado, como el cenami, etc. Estamos viendo eso con el señor embajador que me comentaba que poca es la motivación y la difusión que le dio a ver el Senado acá y en cada uno de los países. Señor Corzo, yo creo que hay que apretar un poquito, porque aquí el señor representante de una asociación me dice que no se ha hecho prácticamente nada para la motivación al voto, para habernos citado a ellos con anterioridad, que recién se entrega. Entonces, claro, todos sabemos que es el 28 de septiembre, pero nadie los ha citado, por ejemplo, a las reuniones, a que voluntariamente nos ayuden a difundir el mensaje, etc. Entonces, es una culpa que usted como consul tiene que corregir, porque este proceso tenemos que seguirlo mejorando. Yo estoy precisamente para llevar todas esas inquietudes al Tribunal Supremo Electoral para corregir que en el próximo proceso no se repitan estas actitudes, porque ya se nos vienen probablemente en febrero las mismas elecciones, porque depende del sí o del no. Pero realmente, si hemos conseguido este voto en el exterior, ha de ser para motivarnos con la debida interacción.